El doctor Bruno Díaz realiza la adopción. Cinco víctimas, todas fueron seleccionadas aparentemente al azar. El cosechador les quita algo. ¿Cómo fue el primer acercamiento que tuviste como tal con este proyecto? ¿Y qué fue lo que te hizo tomar la decisión definitiva de formar parte de él? Pues mira, fue muy padre porque yo estoy desarrollando algunos proyectos con Fábula, la empresa de los hermanos Larraín, por supuesto en televisión, y de repente recibí un WhatsApp de Ángela Poblete, la directora de contenido de Fábula, que me decía, oye, te voy, quiero ofrecer un proyecto, pero es un proyecto muy sui generis, tienes que estar con la mente abierta, ¿no? O sea, pues, ¿qué me va a ofrecer o qué, no? Nunca me hubiera imaginado que lo que me ofreció fue llevar al sonido una de mis grandes pasiones, ¿no? Y yo creo que ella tampoco, pues la intuición es grande, ya sabemos que el universo funciona de maneras muy misteriosas, pero pues no tenía manera de saber mi enorme pasión, la pasión desmedida que te he tenido por Batman y lo que significó en mi preadolescencia, ¿no? Entonces, pues claro, yo nunca había hecho un podcast y yo creo que por ahí venía la idea de los sui generis, ¿no? Pero lo que sí es que en cuanto me enteré que el podcast era Batman, o sea, fue como, ¿cómo? O sea, yo siempre, o sea, nunca me imaginé, digamos, el adolescente que leía los cómics de Frank Miller y de Grant Morrison y de Alan Moore y todo ese universo de, ¿no? Nunca me hubiera imaginado que me iba a tocar participar en ese acto creativo. Y para mí es un privilegio, es un sueño hecho realidad, ¿no? ¿De qué manera crees tú que tus experiencias en trabajos previos te fueron útiles como para contar esta historia en particular y darle, pues, el enfoque que requería por naturaleza? Pues, mira, yo tengo la obsesión de encontrar, de mirar a los personajes con los que me ha tocado retratar de una manera compasiva. Es decir, el gran reto es no perder la compasión aún cuando estés mostrando, digamos, o contando la historia de un criminal, sino más bien entender el fenómeno como psíquico, el fenómeno casi místico de por qué existe el contraste en este mundo tridimensional, ¿no? Y el contraste hablado en términos, sí, justo del yin y el yang, ¿no? ¿Cuál es la lógica de ese diálogo, de esa conversación casi, sí, casi planetaria, te diría, ¿no? Y creo que en Batman me ayudó muchísimo haber ya pasado por muchos procesos de construcción de personajes desde el propio trauma, ¿no? O sea, mi forma de dirigir es entre psicoanalítica y mística, te diría. Entonces, como dar con el origen de la necesidad de una forma muy específica de crimen del cosechador, por ejemplo, o de cuál es la necesidad de Bruno Díaz a pasar por determinados túneles del alma, ¿no? Y entonces, como eso, haber tenido la oportunidad de construir personajes tridimensionales y no caricaturas, porque siento que esa es la gran diferencia que hay entre Batman y Batman, o sea, ahora sí, porque de Batman a Batman, pues Batman, ¿no? Y es que hay muy distintos Batmans, y lo hemos visto en quienes lo han llevado a la pantalla, quienes lo han llevado a la hoja, es que son muy distintos, ¿no? Y a mí los que me interesan son los Batmans profundos, dolorosos y compasivos a la vez, ¿no? Que son los que te ayudan a entender que estos personajes viven en las catacumbas, en unas catacumbas personales terribles y que más bien son personajes que no han logrado transfigurar las heridas esenciales, el trauma esencial. Y es por eso que les resulta o resulta más lógico que sean personajes que se ponen una máscara y salen, ya sea avalados por la justicia o no, a seguir lastimando a los otros, ¿no? También en la entrevista que apenas tuve hace dos semanas, Ana Brenda me comentaba que, pues, una estrategia que tú empleaste como para poder, digamos, sumergir a los actores dentro de todo este mundo sombrío era el uso de música. Eso me hizo mucho énfasis, que igual también te quisiera preguntar qué tipo de música usaste, pero lo principal es que ella me comentaba que realmente era un ambiente muy denso y no lo decía en un aspecto negativo, sino que realmente se le hizo algo muy interesante trabajar en esta manera. Porque es lo que necesitamos construir. Exactamente. Entonces, digo, tomando estos factores en cuenta, tú como el director del proyecto, ¿qué impacto tuvo en ti todo esto, tanto física como emocionalmente, también hablando, la realización de este podcast? Porque ella misma me decía que esto le provocaba un agotamiento físico. Entonces, también tú como el director. 100%, 100%, acabamos todos muy cansados porque estábamos, una que grabamos en un, tomamos un poco por asalto un estudio grande donde había varios estudios, pero por asales de la vida, resulta que el que funcionaba mejor para lo que estábamos haciendo era la catacumba, ¿verdad? Entonces, estamos metidos en esa catacumba, construyendo esos mundos, esas atmósferas. En el cine, pues, tienes los espacios de, ah, vamos a cambiar la luz para acá. Entonces, te sales de la catacumba arriba, te limpias tantito, ¿no? Y acá no había ese tiempo. Es que aquí podías seguir y seguir y seguir, ¿no? Entonces, la verdad es que de pronto sí acabamos agotados al finalizar el día, ¿no? Y yo, yo, o sea, una de las, yo trabajo mucho desde, como te decía, como desde el, entre el psicoanálisis y la mística, pero mi otra forma de provocar detonadores emocionales es la música. Yo creo profundamente en la, en el poder de la música que es intrínseco de conexión con lo superior o de conexión con lo inferior también, ¿no? Entonces, trajo a mí, yo, yo creí, bueno, yo crecí en los ochentas, mi adolescencia, y, y entonces, bueno, pues, nada, los mundos del code wave y del post punk y todo eso fueron muy importantes para mí personalmente, pero también tengo una formación clásica y también siempre me han interesado los músicos muy intensos, como desde Bartók a Stravinsky, gente que, que ha buscado estas. Y, y hace justo poco, en realidad, una, un amigo nuevo de Los Ángeles, yo me mudé a Los Ángeles, me hizo ver que muchos de los músicos de los ochentas se habían transformado, o por lo menos ese impulso creativo, se había transformado en unos géneros que yo no conocía, que era el dark ambient y el, y el postindustrial, ¿no? Que son pasajes sonoros, a veces de 20 minutos, o sea, no, no se puede hablar de rolas, te hablaría de pasajes sonoros, muchas veces muy oscuros, que tienen un diálogo entre la luz y la sombra muy particular. Y que son capaces de generar atmósferas emocionales muy densas. Entonces, fui rescatando cosas de estos géneros y las propuse al trabajo actoral y fue, el resultado fue demente. O sea, la verdad es que, aparte del trabajo que ya habíamos hecho de construcción de personaje, de pronto era, yo les mostraba un cómic que me parece de los cómics esenciales, si te interesa Batman, que es el que escribe Grant Morrison y dibuja Dave McKean sobre el psiquiátrico Arkham, que cada cuadrito es una pintura, oscurísima, pero es una pintura. Y entonces les decía, es que, miren, este es el mundo en el que va a vivir nuestra historia. Entonces yo pensé, ¿y cómo vamos a construir ese mundo? Y la forma de construir ese mundo fue a través de la música. Esa fue el hilo conductor entre todos.